Buenas, estuve manejando mi carro y pensé que no he hecho un video en español en mucho tiempo. Ha pasado un mes más o menos desde la última video en español. Video, no, video, video en español. No mucho ha cambiado. Estoy practicando con mi maestro tres veces cada semana y cuando encuentro hablantes nativos en la calle o cualquier lugar, trato de hablar con ellos, pero la verdad es que me da pena. Y es muy frustrante porque no tengo muchas cosas de las que puedo hablar y no sé muchas palabras para expresar mis pensamientos y mis sentimientos si has aprendido un otro idioma o si estás aprendiendo un otro idioma ahora, ya tú sabes. Es muy frustrante. Es muy frustrante. Y me siento estúpido. Me siento sencillo. No me gusta. Eso es todo por hoy. Gracias por venir a mi canal y voy a subir más videos en español y en el futuro. Tenga un buen día.